Hola, hola, bienvenidos a Supertele Brawl, en primer persona bien estamos con 9 de hoy chicos Y hoy vamos a estar viendo las nuevas unidades que tendríamos del multiverso en este grandioso juego Recordemos que el multiverso haría prácticamente otra serie parecida a Skiditle, demasiado similar Y con estas nuevas unidades tendríamos al Titan Camera Man y al Titan Speakerman completamente mejorados Completamente diferentes, entonces vamos a estar analizando y vamos a ver el verdadero potencial Sin más vamos a comenzar y algo bastante importante es que estas unidades son muchísimo más complicadas de estar consiguiendo La única manera de estarla consiguiendo sería por medio de la ruleta Nos vamos acá a tienda y acá nos estaríamos yendo a cajitas, vale Acá tenemos la caja del multiverso que estaría costando 600 puntos Acá también tendríamos todas las unidades que podríamos estar sacando que es bastante importante Y acá tendríamos la posibilidad de que nos esté tocando 1 estrella, 2 estrellas, 4 estrellas Que tendríamos solamente un 2% de que nos esté saliendo Y cada tiro estaría costando 600 puntos Recordemos que estos puntos los sacaríamos eliminando a Skiditle Nos van dejando el dinero en el piso y así de esta manera los podríamos estar sacando, vale Acá si le damos a posibles ítens tendríamos al Clock Man, Drill Man, Clock Woman, Drill Woman, Big Clock Man, Big Drill Man Y tendríamos como último al Titan Camera del multiverso y al Titan Speakerman del multiverso Con 4 estrellas, entonces serían los más complicados de estar sacando Pero en este momento yo ya los tengo, ya los podríamos estar utilizando sin ningún problema Entonces vamos a ver todo el potencial que nos estarían dando Y abrimos el inventario y nos vamos a estar colocando la primera unidad señores Drill Man, acá lo tendríamos, vamos a estarlo colocando, vamos a estarlo equipando inmediatamente Le damos a Spawnear, tendría solamente 250 puntos de vida Acá lo tenemos, bastante bonito, bastante genial Y vamos a ver que tendríamos como primera habilidad Un taladro, vamos lanzando, vamos atacando Ah ok, recarga, ahí pegamos una, se supone que pegamos una Pero no estoy viendo bien, vamos a ver por acá Ok, pegamos realmente muy poquito Vamos con el 3, quería la pistola, la pistolita normal que hemos visto Contra todos los Esquivito, estamos contra el modo insano El más difícil y tendríamos punitos Acá con punitos digamos que se defiende un poco mejor Pero nos van a estar eliminando si seguimos atacando así Entonces vamos a estarnos equipando Mírenlo todo bonito, todo indefenso Vamos a estarnos equipando por lo menos una arma que esté bastante chetada Porque si no nos estarían reventando Multi Rocket, ahí me lo estoy equipando Inventario, ahí lo tendríamos Y vamos a estar eliminándolo Nos tocó porque si no nos estarían partiendo En la habilidad número 1 Es una unidad bastante, bastante débil Entonces no lo estaría recomendado No porque nos estarían partiendo realmente demasiado fácil Miren todos los Esquivitos que nos vienen demasiado épicos Vamos a estar tirándoles por acá Para que vayan cayendo todos, son demasiados Vamos en la habilidad número 2 Y ahorita nos vamos con el Clock Man, señores Mírenlo todo bonito Vamos a estarnos moviendo rápido Se nos vienen todos estos Esquivitos Con este tendríamos un poco más de habilidades Obviamente porque es el hijo chiquito De el Titán Clock Man Acá lo tendríamos bastante bonito Mírenlo, bastante genial Ojito ahí con todos los Esquivitos que nos están atacando Realmente bastante, bastante fuerte Y la primera habilidad sería Puñito Puñito normal, vamos atacando Ojito que son demasiados La segunda se trataría de tiempo La tercera habilidad Vamos a ver Me estaría autocurando Como el papá Y la última sería pues Ya lo que tendríamos De la arma, listo Digamos que no tendríamos mucha diferencia Con este personaje Bastante bonito Vamos eliminando a estos Esquivitos Con la arma que estuvimos sacando También en ruleta Ahí van cayendo todos Realmente no sé La habilidad número 2 Que estaría haciendo Quisiera detener el tiempo Según lo que estoy viendo Me gusta que tenga la habilidad de curar Ya que eso ayudará demasiado Ahí se la tiramos Y prácticamente no estaría haciendo nada Entonces realmente no sé Que podríamos estar haciendo Con esa habilidad Ahí vamos tumbando Van cayendo Sin ningún problema Se nos vienen otros Esquivitos Las dos primeras unidades Están bastante, bastante débil A la calle nos parten Cuidado, cuidado, cuidado Disparemos Bien, bien, bien Otro Mutant Cuidado que nos agarra Bien, cayó Bien, entonces Esquivitos Contra nosotros Entonces tendríamos que estar Mejorando nuestras unidades Porque realmente Como es el móvil sano No podríamos estar aguantando Algo tan fuerte Tenemos solamente 140 puntos Que caigan, que caigan Todos sin problema Pero nos vamos con el Big Clock Man, señores Miren esta belleza Este sí está demasiado bonito Bastante bien hecho Ojito con los Esquivitos Tendríamos 800 puntos De vida Hola, hola, hola Bien el Rocket Para el tiempo Hola Los partió Cuidado, cuidado, cuidado Este Rocket Se nos quería venir encima Y tendríamos Puñito normal Cuidado con estos grandes Y tendríamos Patadita normal Bastante genial Entonces ahí como que Medio se defiende Intenta dar lo mejor De él Pero lo mejor Sería la ulti Que tiene Prácticamente sería Una de las habilidades Que tendría el papá De esta unidad Y ya está Bastante, bastante genial Acá podríamos estar Viéndola Paramos el tiempo Recarga Lo tira Y estaría eliminando A todos los Esquivitos Ah no, casi a todos Estuvo salvando uno Aparte que les quita la vida Los deja tiesos Entonces es una combinación Bastante brutal Bastante buena Para que esta unidad Esté ayudando Miren Como estaría agarrando el arma Bastante genial Creo que de las unidades baratas Sería la mejor Falta que se pudiera curar Pero eso ya lo estaríamos viendo Posteriormente Ya que todavía no tiene la habilidad Vamos, metemos patadita Metemos patadita Bien, bien, bien Que vayan cayendo todos Olía número 6 Vamos a recogerlos todos Bomba Ala No los partimos a todos señores Vamos por acá Punito, punito Patadita también Para que los vaya tirando por atrás Cuidado, cuidado Que estoy tocadísimo Si sigo así Me pueden estar tumbando Vamos, última patadita Bien, 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 bien Aguantando Ahí estaría cayendo Vamos, le queda un poquito Listo, listo Pasamos Ala, está demasiado bien esta unidad Y aparte ayuda demasiado Ojito Que se nos viene el parásito Queremos, queremos por acá Son demasiados esta vez Vamos a intentar Acá estar eliminando No, 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 no Ahí los mutan, los mutan Cayó uno El otro lo estorbó Cogemos distancia Ala, bastante, bastante bien Quiero que nos vienen estos chiquitos Recarguemos Paramos el tiempo Bien, 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 bien Tomamos a la mayoría Lancemos acá misiles Ya tenemos muy poca vida Para estar desperdiciando Entonces vamos a estar atacando por acá Llegaría como hasta la oleada número 7 Para estar defendiendo De ahí para allá No lo recomiendo Porque lo pueden estar partiendo Vamos con la Drill Woman Bastante, bastante bonita Miren esta belleza Bastante genial Cuidado que nos atacan los Esquivitoilers Pero miren Tiene tremendos taladros en los extremos Para hacer bastante, bastante daño Ahí nos estuvieron eliminando Pero porque ya esta unidad es muy chiquitica Para estar aguantando eso El láser, obviamente Pero vamos a estar evolucionando muchísimo más rápido Para que no le esté pasando esto Oló, 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 oló Vienen con todo, vienen con todo Ay, cuidado Vamos acá Taladra y les tira una piedra Está bastante genial Miren esto Ahí lo estaría tumbando Y con la cuarta Taladra a los que tenga cerca Cuidado, cuidado, cuidado Son demasiados en este momento Los puños tampoco es que sean muy fuertes Lo bueno es que ataca a distancia Entonces eso sí nos estará ayudando un poquito Para estar los tumbando Pero con el tema de las habilidades Sí creo que está bastante, bastante limitado Igual es una unidad chiquitica Entonces tampoco es que hubiera muchísimo problema Ya sabíamos lo que iba a estar llegando Cuidado, cuidado, cuidado 100 puntos Casi me tumban Vamos a estar apuntando Utilizamos la arma Y ahí estarían cayendo Listo Vamos ahorita sí A estar evolucionando Para que no los tumben tan rápido Y vamos con la Clock Woman Nada más y nada menos Esta belleza Que tendríamos Tiene demasiadas habilidades Acá tendríamos Bastante genial Curando nosotros mismos Aumentamos nuestra velocidad Eso está demasiado genial Los dejaríamos atrás Vamos a ver Oló Bastante chetado Bastante bonito también Miren esto Me tumbó, me tumbó No, 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 no Nos permitiría estar sobreviviendo Oló Demasiado genial Qué belleza de personaje Ahí se estuvo acabando la habilidad Si no estoy mal Pero está bastante genial Bastante bonito Para estar utilizándolo Esta pistolita Que estaría haciendo Vamos a ver Pistola de tiempo Estaría quitando Pero no es que quite mucho Ahí estaría paralizando a uno Es como para unidades Muy chiquiticas Obviamente no para Todo esto de esquivir Que tendríamos en este momento Pero me estuvo gustando muchísimo El tema de la velocidad Y el tema de la ultra velocidad Que acá estamos caminando Pero si corremos Muchísimo más rápido Nos podemos estar moviendo Prácticamente por todo el mapa Sin ningún problema Demasiado genial Bastante bonito Ahí dejamos la esquivir Por allá atrás Entonces vamos a estarla eliminando Con la pistola Que vayan cayendo bien Vamos al inventario Y nos vamos a estar colocando Al Big Drillman Señores Acá lo tendríamos Miren esta belleza Si los diseños anteriores Les estuvieron gustando Estos están una completa locura Bastante bonitos Vamos a ver que tendríamos Tendríamos puñito normal Patadita Bien, bien, bien Ataque de taladro Ok Recarga en dos segundos Vale, vale Hace bastante, bastante daño Y no tendríamos nada más Creería que le falta Un poquito más de habilidades Por ser el grande El mayor Pero también está bastante genial Vemos que la única habilidad Si estaría quitando Demasiados puntos Entonces ayudaría muchísimo A estar eliminando A bastante esquivito Le vamos por acá Van cayendo sin problema Que estén retrocediendo Demasiado épico Ahí estarían cayendo Y ahorita vamos a estar probando Nada más y nada menos Que los titanes Señores Ya estuvimos probando Prácticamente todas las unidades Ahorita vamos con el titanes Pickerman Vamos a estarlo spawneando Hola No, 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 no Miren esta belleza Adiós esquivito Ese sería la primera habilidad Bueno, la segunda Sería la primera habilidad De ataque Que completa locura La primera sería El jetpack Hola Por fin los colocaron A volar horizontal Miren bastante Bastante bonitos Vamos con doble blast Ok Dos misiles Sin problema Vamos con spin blast Volamos Los tumbamos Tremendos golpes Que le estuvimos metiendo Miren esta belleza de titán Demasiado épico La quinta habilidad Tendríamos patadita Vamos a ver Ahí van cayendo Los vamos tumbando Tendríamos 4500 puntos de vida Tenemos menos puntos de vida Que el titán Drillman 2.0 Que estuvimos viendo ayer Pero este si tiene Muchísimas más habilidades Vamos a ver El láser Aunque el láser Creo que no les estaría afectando Porque son muy chiquiticos Ahí lo tenemos Hola Bastante bonito Pero obviamente por la altura No estaría funcionando Tenemos para meterle cachetada Bastante genial Vamos con ocho Hola Podemos estar utilizando Nuestras cuchillas En batalla Bastante genial El diseño La armadura Que les estuvieron metiendo Las dobles cuchillas acá Está demasiado bonito Miren esto Volamos Guau Guau Queremos a todos Creo que sí Demasiado épico Cuchillas Vayan cayendo Vayan cayendo Vayan quedando eliminados Bien 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 Vamos atacando por acá Por acá Aparece el rocket Bien Ahí que esté cayendo Otro rocket Los cuchillos prácticamente No tendrían cooldown Entonces ayuda demasiado Hasta eliminando A todos los esquivis Lo bueno es que está atacando También a los esquivis chiquiticos Que es lo que más me estaría preocupando Pero todavía nos falta Una habilidad Por estar probando Que podría estar siendo La ulti De este grandioso titán Vamos a estar viendo Ah Serían las flamas Ok Activamos las flamas Para estar atacando Vamos a ver Jetpack La habilidad del jetpack Tampoco tendría cooldown Entonces está demasiado genial Nos estaría ayudando demasiado Ahí vamos tirando Activamos nuestras bocinas Vamos reventándolos Van cayendo todos los parásitos Bastante genial Ahí los mutan Intentan meterse Pero no Estarían cayendo rápidamente Vamos a rematar este esquivis Bien excelente Alala Ya empezaron con los rayos Mucho cuidado Tiremos Tiremos por acá Spin blast Partámoslos Ahí los del láser Son los que más estarían molestando Si le estuvieron quitando Algo de vida Al titán Pasamos a la habilidad Número 9 Cuidado Cuidado Son demasiados Hay que vayan cayendo bien Vamos Los tenemos reunidos Vayan cayendo Problema Larga distancia también Este titán sería muchísimo más fuerte Creo yo A comparación al titán Speed que no han mejorado Está bastante chetado Bastante único Vamos a atacar por acá Por fin llegamos a la habilidad Número 10 Sin que nos estén eliminando Con estos nuevos titanes Volvemos Volvemos Vacuum Toilet Estaría aguantando Ahí está Ahí está Que caigan 200 puntos Estaría cayendo Vamos a la habilidad Número 11 Seguimos avanzando Miren todas las habilidades Y todo el cambio de diseño Que les siguen haciendo A este titán Bastante genial Cuidado con los Skiwi Cuidado con los Sau también En el aire Les vamos atacando Bastante épico Vayan para atrás todos O los reviento Pasamos a la oleada Número 12 Seguimos avanzando Quien sabe hasta donde Lleguemos con estos titanes Estos nuevos titanes Ojalá podamos llegar Hasta el final A la oleada Número 40 Para enfrentarnos Contra el Diman científico A ver cual sería Muchísimo más fuerte Vamos Vamos Si después Si después Atacando Cayendo Cayendo Los Skull Toiles Ya nos cayeron Vamos a estarlos Tirando para atrás Con la bocina Quien sabe si estaríamos Aguantando Vamos a la oleada Número 14 Seguimos avanzando Volvemos Cuidado que nos Quitan mucha vida No wey Los láser Me están preocupando Demasiado No 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 Estaríamos cayendo En serio No El Movinsane Al parecer Está quitando Demasiado No estoy Quitando Al Titán Speaker Man Mejorado Estuvo cayendo En batalla Y ahorita vamos Con nada más Y nada menos Que el Titán Cámara Mejorado Vamos por acá Aquí lo tendríamos Del multiverso 4500 puntos Lo sacamos Hola Miren esta belleza Vamos a ver Flama Ahí estaría partiendo A todos los Skull Toiles Los estaría chamuscando Prácticamente ninguno Sobreviviría Espada de energía Hola Bastante bonito Bastante genial Mirenlo acá Con su espada de energía Demasiado épico Bastante genial Le luce demasiado La espada de energía También lo que más Estaríamos utilizando Supongo yo En este tipo de partidas Ya utilizamos el núcleo Vamos con Mega Cannon Hola Hola Que fue eso Eso fue tremendo cañón Que tiene en el brazo Vamos Vamos eliminando por acá Eliminamos por acá Pasamos a la olea número 3 Y vamos a ver Que tendríamos Mega Cannon Hola Demasiado épico Vamos a ver Con 5 tendríamos Patadita Patadita normal Lo vamos tirando para atrás Para que no se nos estén reuniendo Con 6 tendríamos Ok Ametralladora Las ametralladoras Estarían funcionando Pero tienen 20 segundos de cudo Lo cual es demasiado Disparamos Hola Hola Que completa locura Como estaríamos impactando Los esquivis Vamos con 7 La habilidad de escudo Por fin la tendríamos Hola Ya con esto Podríamos estar aguantando Los láser por lo menos Y podríamos estar llegando Muchísimo más lejos Y con el 8 tendríamos El martillo Acá lo tendríamos Bastante genial Hola Lo bueno es que pega A los esquivis Chiquiticos Miren como lo lanza Hacia atrás Es demasiado bueno Se está eliminando Rápidamente A todos los esquivis Bastante genial Me gusta El tema del nuevo martillo Dentro del juego Es una completa locura Ahí ven el rocket Lo tiramos hacia atrás 3 rocket Para atrás Que completa locura Quien sabe cuánto daño Estaría haciendo Creo que 1000 puntos Según lo que estoy viendo acá Entonces este titán Realmente sería El mejor que tendríamos En este momento Tiene que estar atacando A larga distancia Tiene que estar Defendiendo Con el tema del shield Con el tema del escudo Y también tendría Ese grandioso martillo Que ayuda demasiado Pero tampoco Lo hemos visto Volar Miren eso Saco los propulsores Pero solo volamos Hacia adelante Al parecer La animación Es una locura Solo hacia adelante Y ya Pero está bastante genial Vamos ahorita Con el martillo Creo que sí No lo equipamos Y lo estaríamos partiendo El tema del núcleo También está demasiado genial Miren como estaría Incinerando a todos los esquivis Mega cannon Hola Metralladoras Demasiado épicas Atacando a todos Y el martillo Señores Para estar terminando La limpieza Con esto estaríamos Pasando muchísimas más Olvidas bastante Bastante rápido Con todas las habilidades Que estaría teniendo Por acá Que todos vayan cayendo Sin problema Vamos tumbándolos Vamos a quemarlos Inmediatamente a todos Ya empezaron con el tema De los misiles A quitarnos un poquito De vida Ahí que vayan cayendo Mega cañón Bien, bien, bien Metralladora Excelente Para atrás Para atrás Listo, listo, listo Vamos avanzando Con nuestro nudo titán Cámara mejorado Del multiverso Ojito Bien las sierras Ataquemos, ataquemos Bien Todos para atrás Vamos, vamos Metralladora Metralladora Vamos Ahí estaríamos eliminando Los rayos láser Bastante genial El problema es que estoy viendo Que los esquivites Le recargan los láser Bastante, bastante rápido Entonces eso sí Nos podría estar afectando Más adelante Ya que solamente Podríamos estar cubriéndonos De un rayo láser No de todos Entonces nos estaría quitando Bastante, bastante vida Tomemos, tomemos, tomemos Por acá Bien Misiles Ahí está Que caiga bien Es que chiquiticos Quememos a este Este vacuum Ahí está Ahí está Lo vamos derritiendo Que quede solamente Líquido Vamos por acá Y estuvo cayendo Pasamos a la olea Número 11 Metralladora 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 Este espada estaría Haciendo 500 de daño Y el martillo Estaría siendo 700 de daño Entonces tenemos Gran diferencia Aunque Vamos, vamos, vamos Cuidado Metralladora Ahí rápido Bien, bien, bien Martillito Cuidado con las sierras Que esto quita demasiado Vamos por acá Cubamos distancia Mega cannon Bien, bien, bien Cayaron los dos Tengo que usar muy bien Las habilidades con este titán Porque si no Me podrían estar eliminando Aunque el titán Es bastante fuerte Si lo utilizamos mal Los esquivis también Estarían quitando Bastante, bastante vida Ojito con las calaveras Vamos a tirarle un mega cannon Ah, se lo pegó Al de frente No, para estar quemando A todos los que nos quieran Estaba acercando Ahí estuvo cayendo también Una calavera Ya casi nos llegaba A la mitad de la vía Olía número 14 Estamos al límite Metralladora Para estar empezando Ojito, ojito ahí Mega cannon Listo, listo Tomamos a la mayoría Núcleo Que se queme Que se queme Metralladora Bien, bien, bien Launcher Estos tombémoslos Hola, hola Tengo 2000 puntos Nada más Estaríamos sobreviviendo Pero a duras pena Ya nos están llevando Al límite Está bastante complicado Vamos a ver acá Con el núcleo Ya los tengo todos reunidos Ataquemos Se van derritiendo Cuidado Mega cannon Excelente Le quitamos la mayoría Y ya lo podemos estar rematando Avanzamos Ahora avanzamos A la olía número 16 Mega cannon Bien Núcleo Que los queme Que los queme Que los queme Espada de energía Para estar rematando Martillo Ahí estuvieron cayendo Olía número 17 Ya veo al titán Al máximo Ya prácticamente Le quedaría 1000 de vida Para estar sobreviviendo Entonces creo que Esto se va a colocar Bastante feo Aparte acá aparecieron Muchos núcleos Muchos láser Escudito 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 Mega cañón Excelente Que trae ahora Que caigan todos bien Vamos Los láser Lo más complicado Acá el titán Cámaras Está esforzando Al límite Vemos Quedó con 1000 puntos También Sobreviviendo Vamos ahorita Con Olía número 18 Cuidado Cuidado Muchas sierras Por acá Vamos a tirarle Un mega cannon Ahí lo tendríamos Bien Estuvo cayendo Núcleo No lo estarían aguantando Creo Pasamos a la olía Número 19 Ya prácticamente Acá las unidades Chiquiticas Que vimos anteriormente No estarían sirviendo Esto ya es bastante complicado Mega cannon Bien No 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 Tengo 1000 Tengo 200 puntos No 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 Aguantemos Aguantemos Mega cannon Los estaríamos tumbando acá Martellito Olía 19 Ahí estuvo cayendo 100 puntos Estaría teniendo En este momento Cuidado Olía número 20 Yo creo que después de esta No pasamos Está bastante complicado Para el titán cámara El solito Oló 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 Cuidado Cuidado Las sierras Bien Acabamos con una Núcleo Ahí estuvo cayendo No 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 Ahí tenemos escudito Ametralladora Bien Mega cannon Bien Núcleo Ahí se está quemando Vamos 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 Ah pero también nos está Atacando con los láser que tienen Un martillo Y ponemos Mega cannon Vale No 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 Tenemos prácticamente la misma vida 800 puntos 100 puntos Estaría cayendo Que completa locura Pasamos Pasamos a la olía Número 21 Vamos Metralladora Bien Quememos Quememos a todos Bien Pasamos 22 Mega cannon A esta sierra Acá juntas Núcleo Vamos Lo bueno es que el núcleo Los detiene No dejen que te estén acercando Entonces eso ayudaría demasiado Ahí estuvieron cayendo Mega cannon Cuidado que esto es así Nos podrían estar tumbando Cuando menos los vencemos Metralladora Bien Ahí estarían cayendo Olía número 23 Infectados Vale cae Cuidado Aparecieron Los No 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 Mega cannon Los Michael Jackson Ahí estuve tomando la mayoría Quita demasiado 1000 puntos Me quedaron 900 Ya Olía número 24 Que locura Metralladoras Metralladoras Bien Núcleo Que quemen todos Que vayan cayendo Mega cañón Cuidado 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 Son muchos Utilicemos escudo 150 puntos Metralladoras Bien caen Mega cannon Bien Dos menos Por acá Partillito Partillito Olía número 25 Dos fake Gman Núcleo No 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 Cuidado que nos cortan Mega cannon Ahí están junticos Gente Escudito Buenísima Núcleo Cabemos Acabemos Acabemos 3000 2000 Oló oló Nos dejó con 500 puntos Nos estuvo casi tumbando Quedamos diagonal Párate 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 Vemos Mega cannon Escudito Bien Funciona Metralladoras Vamos a ver Vamos a tirarlos para atrás Mándalo un poquito No Estuvimos cayendo Que completa locura Aunque el titán cámara Estuve mostrando Que es el mejor titán Que tendríamos De todas estas nuevas unidades Entonces les recomiendo Que lo estén sacando Está bastante fuerte Bastante chetado Obviamente sería muchísimo más fuerte Que el titán cámara Mejorado normal De la serie original Les recomiendo Que estén sacando Este multiverso Ya que tiene Muchísimas más habilidades Aparte tendría el escudo Que siempre nos ayudará demasiado Y el tema del martillo Que es demasiado necesario Si les gustó el video Y si invirtieron bastante Pueden darme un like Aca O se puede escribir Aca Para hacer todos los videos Que son diariamente Voy a tirar la campita Para no perderse ningún video Pueden ver si se vio con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Se van a divertir demasiado Con los nuevos titanes Para saber Cual podrían estar eligiendo Y cual les estaría sirviendo Muchísimo mejor Contra todos los esquivitos Yo soy mi persona Y no olviden este video Y chao chao Gracias por ver el video